Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos, Yandiyara Ñe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas. Sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco. Ordenado sacerdote en el año 1994. Rector y párroco del Santuario María Auxiliadora. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por... San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Muy buenas tardes. Estamos de nuevo hoy compartiendo la Palabra de Dios. Es nuestro curso. Vamos al mensaje principal. Porque pebe en la caracol. Ni que tú, Ñandela, haya apretado la palabra superficial. Haña a interpretar de acuerdo a lo que leemos. Ñandeña insistía ahí mucho, mucho. Veña a insistía en el sentido de que no podemos interpretar la Biblia por interpretar nada más. Porque ya le con el Espíritu Santo, la fuerza de Biblia canaria. Entonces ya entendés la sea lejaisa. No. Tenemos que hacer un estudio profundo. Tenemos que conocer. Y eso es lo que queremos acercar justamente en este diálogo que tenemos todos los días. De lunes a viernes, Ñandellara Ñe, por medio de este canal. Muy bien. Y hoy queremos compartir con ustedes principalmente desde Génesis. Porque estamos haciendo el camino del Génesis en el capítulo 3 principalmente. Vamos a seguir reflexionando el capítulo 3 como continuación de lo que ya hemos comenzado anteriormente. El capítulo 1, el capítulo 2 del Génesis y hoy creo que llegamos a lo que nosotros le llamamos a una de las columnas principales de la Biblia. En las primeras presentaciones de la semana, cuando iniciamos nuestro camino en Ñandellara Ñe, habíamos dicho en esta macroestructura lo importante que es el capítulo 1 y el capítulo 3. El capítulo 1.26 que nos presenta la creación del hombre. Dios que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero con esta salvedad de que ser imagen y semejanza de Dios se refiere principalmente a las cualidades y a las riquezas que Dios nos da. Y esto es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Este es el pilar número 1. Este día, el capítulo 3. El otro elemento que nos hace entender cuál es la situación del hombre, la dificultad que encuentra el hombre, los tropiezos, los escollos que nosotros encontramos en este caminar con los talentos y riquezas que Dios nos ha ofrecido. Entonces veamos un poco el capítulo 3. Justamente dice lo siguiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos y entretejieron hogueras de higuera y se hicieron unas vestimentas. Bueno, por ahora hasta aquí leemos, pero esto continúa el capítulo 3, hasta el versículo 8. Vamos a comenzar un poco algunas de las expresiones de estos versículos y sobre todo el significado, a dónde estamos apuntando. ¿Qué es lo que el autor sagrado con esta perícopa, con esta narración independiente? Eso quiere decir perícopa, ¿verdad? Una narración. Porque después lo que estaba antes es otra narración y lo que continúa después es otra narración. O sea, son narraciones diversas. Entonces es una narración. Porque normalmente en el estudio bíblico nosotros sabemos que existían muchas perícopas, o existen en la Biblia misma, existen muchas perícopas, muchas narraciones independientes entre sí, ¿verdad? Y después que un autor sagrado, el redactor final, ya después del exilio, nosotros decíamos principalmente después de esa debacle, de esa situación del exilio en que se encontró el pueblo de Israel, comienza a reflexionar, a ver y a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que ofrecer al pueblo una educación religiosa? Y por eso la Biblia es un libro de una educación religiosa profundísima, desde una experiencia personal, desde una experiencia colectiva también, que está pasando el pueblo de Israel, ¿verdad? Y desde ahí el sabio, el redactor final, o una escuela, como se dice, muchos hablan así, ¿verdad? De una escuela que va escribiendo, que va reflexionando, nos ponen estas perícopas uno al lado de otro, uno seguido de otro, pero y pues hay acá. Y entonces le da lógica, ¿verdad? Lo hace como si fuese una cuestión cronológica, los personajes que van apareciendo, en fin. Esta es la gran riqueza que hemos visto en la primera semana de nuestra introducción general. Pero vuelvo nomás a repetir, porque es importante recordar, saber, hay algunos elementos un poco difíciles, o hay algunos elementos que tenemos que volver una y otra vez para poder memorizarlo y sobre todo para ponernos dentro del contexto bíblico. Porque si nosotros salimos del contexto bíblico, Opeña, entonces, ya es que la Biblia es cualquier oiroreí, cualquier cosa que nosotros queremos decir, ¿verdad? Hubo casos hace poco, ¿verdad? Que ahí cuando hubo el bombardeo, Siria, que esto, que aquello, que algunos agarraron ya ahí enseguida de Isaías, viste que Siria tenía que desaparecer, que esto, que aquello. O sea, ese es sacar descabelladamente de su contexto. Hay que entender dentro qué es lo que quiso decir Isaías en ese tiempo, a quién se estaba refiriendo. Evidentemente que es dentro de ese contexto, pero de aquel tiempo de Isaías. Y entonces, y tampoco hay que entenderlo así en una forma literal, ¿verdad? sino que aquí es otra cosa totalmente lo que el autor sagrado estaba diciendo. Ahora, que yo aplique, pero le puedo aplicar ese, como le puedo aplicar otra cosa a las situaciones que se viven también en Siria. O sea, no hace falta que sea solamente ese, porque dice aquí, porque está escrito, porque peala. No, hay que tener muy en cuenta. Bueno, un estudio serio y un estudio que procuramos hacer también, por lo menos, así en una forma muy general, en poco tiempo, ¿verdad?, que estamos haciendo, nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a entrar, a entender, a saber que la Biblia se escribe dentro de su contexto. El autor sagrado tiene esta preocupación, y cuando tiene esta preocupación, entonces siempre va a pensar la realidad con quien está hablando. Hay que tener que ir a presentar la oportunidad, y contexto, güey, hay que ir de cualquier cosa, como si fuese que está soñando, como si fuese que vino, dijimos nosotros, en aquella oportunidad, el pajarito, o un angelito, vino, le inspiró y le dijo, ¿qué hay que ir a la niña? No, sino que hay que ir a la niña, no, 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 entonces, ¿qué hay que ir a la niña? ¿Esto es lo que va a suceder? o esto es lo que está sucediendo, esta es la realidad. Upehapé ñañándé ñañemóngeta betahina cuando hablemos de los profetas, porque en este sentido es muy interesante comprender, entender la función de los profetas. Pero sigamos entonces nosotros reflexionando un poco sobre lo que encontramos aquí en el capítulo 3. Esto lo hice como una introducción nuevamente porque este también es un lenguaje mítico y como lenguaje mítico nosotros ahora al volver enseguida, después de nuestra pausa, agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes, entonces al volver vamos a profundizar, entrar en estos detalles del capítulo 3. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Nande Yarañee y María Auxiliadora te invitan este miércoles 23 de mayo a las 19 horas luego de la celebración eucarística a la gran serenata a María Auxiliadora compuesta en escena de la obra teatral de Chiquitunga entrada libre y gratuita viernes 25 de mayo a las 20 horas venía a ser parte de la iglesia en salida celebrando la eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero luego de la misa disfrutaremos del Pirayeú a cargo de los pobladores de la zona y este sábado 26 procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas con bendición a todos los vehículos parroquia y santuario María Auxiliadora San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontrarnos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL y volvemos con Magnyan de Yarañe estamos como siempre con nuestra escuela bíblica hoy estamos hablando sobre el capítulo 3 del Génesis queremos profundizar un poquitito más ahora vamos a comenzar vamos a ir viendo versículo por versículo en la medida de nuestras posibilidades de nuestros conocimientos y buscando también aquellos elementos que nos puedan ayudar siempre a crecer más en nuestra vida cristiana nuestra vida de compromiso recordemos que la palabra de Dios escrita dentro de un contexto histórico siempre hoy haciendo nuestra exégesis extrayendo el sentido, lo profundo que es lo que quiso decir el autor sagrado y luego aplicando, haciendo esa hermenéutica se dice, ahora lo aplicamos en nuestra propia vida y desde ahí procuramos también entenderlo mejor qué es lo que el Señor nos dice hoy y cómo nosotros podemos aplicarlo muy bien, entonces el versículo 1 del capítulo 3 nos dice la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín bueno, aquí hay una presentación en primer lugar se nos presenta a la serpiente un ser mitológico que puede significar por una parte puede significar el mal, ¿verdad? porque el leviatán también este otro el cocodrilo por ejemplo los encontramos en los libros principalmente de Job y en otros libros de la Biblia siempre se nos presentan un poco estos animales así iba y boingo entonces se nos presentan como la representación o como la figura del mal normalmente, ¿verdad? en forma muy general pero aquí también atención que la serpiente puede significar también en el oriente medio significaba también la misma sabiduría el mismo conocimiento incluso los médicos, ¿verdad? tienen la medicina tiene como símbolo, ¿verdad? la serpiente bueno todos estos elementos son simbólicos recuerden que estamos dentro de nuestro caminar histórico y dentro del caminar histórico nosotros tenemos que entender muy bien que se nos presenta a través de los símbolos la simbología es muy importante los significados entonces de cada uno de estos símbolos y signos que nos hablan a una realidad aquella realidad que nosotros queremos transmitir aquello que nosotros queremos enseñar el autor sagrado entonces lo está haciendo a través de este signo de este elemento que es la serpiente ¿y qué dice entonces de la serpiente? que puede ser por una parte puede ser la misma sabiduría la misma sabiduría que se encuentra en diálogo en ese diálogo antropomórfico decíamos una serpiente que habla una serpiente que toma este igual que el hombre toma la palabra características antropomórficas bueno ¿y qué le dice la serpiente aquí o cómo se nos presenta cuál es la característica dice era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho el Señor Dios había hecho cuando nosotros nos centramos en esta palabrita de que el Señor Dios había hecho a la serpiente recordemos y hagamos un paso atrás como el autor sagrado lo sabe muy bien se está refiriendo a esa misma creación que Dios hizo es una cosa natural es una creación de Dios la serpiente es creación de Dios y ya desde aquí entonces después nosotros vamos a ir viendo lo que sucede hemos leído es decir que la misma creación puede ser aquella tentación para el hombre o es la misma creación la que después también se puede volver contra el hombre la creación decíamos que tenía que estar para ser dominada por el hombre el hombre que le pone el nombre decíamos en el versículo 15 del capítulo 2 del Génesis ahora se nos presenta y se nos dice mira que la serpiente es creación la serpiente es naturaleza la serpiente está aquí a tu disposición vos hombre estás por encima de que toda la creación está a disposición del hombre que el hombre es el que tiene que dominar todo lo creado por Dios porque le dio esta responsabilidad nos dio a nosotros esa responsabilidad de poder ayudar ¿verdad? a la creación para que vaya multiplicándose para que vaya cultivándose decía o sea mejorando incluso la misma creación esa es la idea que te está dando aquí el autor sagrado bueno pero es el más astuto de todos los animales del campo el más astuto a que vea el más astuto es una característica para decirte que la naturaleza de por sí hay elementos que siempre tienen astucia vamos para utilizar la misma palabra astuto ¿verdad? tienen su su hechizo sobre nosotros tiene su forma de presentarse tiene su forma de influenciar sobre nosotros cada uno dentro de su diversidad tiene esa riqueza la creación misma ¿verdad? y entonces es como que te está sacando el paraguas te está abriendo esta situación para decirte atención hombre atención hombre porque también la naturaleza todo lo que está en tus manos Dios te puso en tus manos también puede ser un peligro también puede ser un peligro la astucia de la misma naturaleza y después dice aquí lo que viene a continuación dijo la mujer así que Dios les ordenó que no comieran de ninguno de los árboles del jardín diga tu y pe u entonces ninguno del árbol del jardín y entonces claro si uno mira en el capítulo 2 versículo 16 17 vuelvan un poco en su biblia los que tengan ahí Génesis 2 16 17 dice y le dio esta orden Dios puedes comer de todos los puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín pero no comerás del árbol del conocimiento entonces Dios le había dicho puedes comer así como le dijo en el capítulo 2 entonces para el buen lector para el buen estudiante nosotros que estamos haciendo este camino bíblico entonces nosotros volvemos a recordar lo que vimos en la lección anterior donde Dios nos había dicho o le dijo a Adán y Eva le dijo bueno menos uno el árbol del bien y del mal o el árbol del conocimiento y nosotros definíamos o decíamos que ese árbol está representando a la misma esencia que es Dios el bien y el mal en cuanto un ser absoluto y le está diciendo ustedes no pueden comer de ese árbol pero nosotros ya dijimos anteriormente eso quería decir vos no podés ser Dios vea con las diceas inante vos podés todo lo demás como criatura todos los árboles del jardín toda la naturaleza sobre eso vos le podés dominar pero a Dios vos no le podés dominar porque vos sos criatura vos sos inferior Dios está por encima de ese fruto no podés comer porque ese es Dios entendiste aquí en la serpiente volvamos al capítulo 3 ustedes es cierto que Dios les dijo Dios les dijo que ustedes no pueden comer de ninguno de ninguno esta es la característica importante del capítulo 3 versículo 1 pen boy ten a pe sabiduría y que significa la sabiduría que el hombre va adquiriendo o las cualidades que nosotros tenemos dentro alguna vez alguna vez esto es lo que en realidad te está queriendo decir aquí el maestro el autor sagrado te está haciendo tomar conciencia que hay una tentación continua sobre nosotros y cuál es esta tentación continua y la tentación continua somos nosotros mismos que tenemos cualidades que tenemos riquezas y que queremos aprovechar de esas cosas lindas que Dios nos ha dado pero para ponernos en contra de Dios mismo y vamos a ver cómo sucede porque aquí solamente nos está presentando recién la situación porque la situación es esta de conde vale formal pero es cierto que Dios les dijo que ustedes no pueden comer de ninguno la tentación siempre va a ser así siempre va a ser bueno vamos a continuar enseguida vamos a nuestra pausa en este momento y después volvemos con más reflexiones con me ha seducido y yo me dejé me ha esforzado y ha sido más fuerte más fuerte que yo pero ve señor ahora soy motivo de risa todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti tú me has seducido señor y yo me dejé seducir me has forzado y has sido más fuerte que yo ahora soy solo para ti ya ves señor tu palabra ha sido humillación y sacrificios por eso resolví no hablar más en tu nombre ni volverte a mencionar pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón prendido a mis entrañas y aunque ahogarlo yo quería no podía contenerlo tú me has fascinado jesús y yo me dejé enamorar he luchado contra ti contra todo lo que siento pero has vencido tú pero has vencido tú no 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 nián de ya rañeé y maría auxiliadora te invitan este miércoles 23 de mayo a las 19 horas luego de la celebración eucarística a la gran serenata a maría auxiliadora compuesta en escena de la obra teatral de chiquitunga entrada libre y gratuita viernes 25 de mayo a las 20 horas venía a ser parte de la iglesia en salida celebrando la eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales Varadero luego de la misa disfrutaremos del Pirayeú a cargo de los pobladores de la zona y este sábado 26 procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas con bendición a todos los vehículos Parroquia y Santuario María Auxiliadora San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontrarnos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Issef se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Tom Bosco lo mejor en educación comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559 Más información a nuestra página web www.icef.edu.p www.icef.edu.com Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado por el ISEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá Nyan de Yarañee Estudio Bíblico Modular Informes al 0981-505036 Y volvemos con más Nyan de Yarañee en esta siesta que nos encontramos para reflexionar como siempre en nuestro curso bíblico ir aprendiendo conociendo algo más y para que podamos hacer esto siempre necesitamos del apoyo de todos ustedes si ustedes nos apoyan también siendo padrinos sería muy importante para nosotros porque siempre tiene un poco su costo lo que es estar en la televisión agradecemos muchísimo ya a todos los que nos están apoyando sobre todo a las empresas a todos los cristianos que quieren que la palabra de Dios se divulgue se dé a conocer Añandeke na yapo ya ishupe cuera ya yo wala y producto fuera entonces así también ellos si se sienten que su negocio va bien va prosperando ciertamente que nos van a ayudar mucho más porque el Señor les bendice de esta manera es toda una cadena que tenemos que hacer entonces bendecimos y agradecemos a estas personas otro de los elementos que no quería olvidarme es para todos los que están trabajando en sus comunidades en sus capillas principalmente a los coros o otras actividades que ustedes realizan como iglesia como capilla como juventud evangelizaciones por las casas o actividades en sus capillas en sus parroquias 0981-505036 a todo el país a todas todas las personas sintámonos familia sintámonos responsables en la construcción del reino de Dios el Paraguay necesita para que esa semillita de el bien pueda seguir germinando y pueda seguir creciendo bueno ahora entonces después de esta introducción quisiera yo continuar con nuestro capítulo 3 este capítulo es esencial lo presentamos como el segundo pilar de la estructura de la macro macroestructura bíblica porque después sobre estos dos elementos toda la Biblia hará su movimiento por una parte que recibimos toda la gracia de Dios todas las cualidades pero por otra parte sabemos que también tenemos nuestras limitaciones y tenemos nuestros errores esta es una imagen es un símbolo en este caso del mal pero el mal como decíamos por una parte pero no solamente significa eso también decíamos sino que también la serpiente significa también la misma sabiduría es decir significa entonces atención estas son las tentaciones de la misma naturaleza entonces eso te está queriendo decir la tentación de por sí y el mal te está presentando aquí por lo menos según este redactor ya vista te está presentando desde tu propia esencia o sea sale de nosotros de nosotros mismos el mal entonces ante la tentación o ante el yeguerovia a yeguerovia y tereivo y a yeyapo ya en yonde a peo yeyapo y tereí esto nos hace reflexionar verdad que tenemos que hacer un camino verdad porque nosotros después decimos que uno tiene que ser humilde humilde humus humus que quiere decir humus tierra adama humus humildad humanidad y entonces esta es la contraposición totalmente contrapuesto porque cuando se te está presentando aquí te dice que en la misma naturaleza se encuentra esa tentación te está hablando de esta situación que nosotros lo vivimos cada día pero sigamos el versículo como continúa así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín el 2 la mujer le respondió podemos podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín podemos comer y va unido al 3 pero del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de él ni lo toquen porque de lo contrario morirán de lo contrario morirán estos dos versículos van unidos bueno va también con el primero pero de una forma más interesante podemos detenernos en estos dos versículos como se nos presenta la mujer le respondió podemos comer de los frutos de todos los árboles del jardín y dice la uña de la tentación de donde te voy a terigina lleva de donde te voy a terigina espiritualmente aún debes de mi tentación entonces en tu conciencia como le pasa a la mujer sos capaz y somos capaces de reaccionar ante el mal ante una primera embestida del mal entonces aquí la mujer se presenta con todas las cargas con todas las pilas y dice no esto es importante tenerlo en cuenta porque no te dejas seducir no te dejas llevar por el mal esta característica es esencial queridos hermanos porque te está hablando y te está diciendo como somos nosotros y como tenemos que confrontarnos ¿verdad? ante el mal te está diciendo que es una característica importante y esencial porque mira la mujer fue capaz dice fue capaz de renunciar o sea de darse cuenta bueno por eso le dice la mujer le respondió podemos que Dios le dice ahí en el 16 puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín puedes comer y la mujer le dice también así la mujer podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín los frutos de la naturaleza significa todas las cualidades y riquezas que nosotros encontramos en el mundo de las que nosotros disponemos para utilizar ¿cómo vamos a utilizarlo? nuestro Papa Francisco recuerden que habla muchísimo y es una sabiduría espectacular en el documento que nos presenta laudato si la naturaleza está a tu disposición ella de Papa Francisco pero no hace falta luego solamente volver a nombrar a nuestro Papa ¿verdad? para decir pero le hace una hermenéutica y una exégesis profundísima en ese documento también sobre este capítulo ¿verdad? que utiliza o sea ustedes pueden comer de toda la naturaleza porque esto está a disposición de ustedes ahora el cómo lo usan el cómo lo viven y dice después la mujer en el 3 estamos 3-3 pero del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de él ni lo toquen porque de lo contrario morirán no coman de él ni lo toquen o sea o sea vos sos dios y entonces de cierta manera te quiere primero el autor sagrado este fue un libro pedagógico entonces aquí de cierta manera dice del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho no coman de él ni lo toquen siquiera o sea quiere decir que la mujer se da cuenta se recuerda y sabe que si come o que si toca por decirlo así el tocar ya está significando que es ya demasiado dañino ¿verdad? lo que antes de hoy por hoy comamos con frases para darte el acento acentuarte y decirte porque de lo contrario morirá de lo contrario la p1 bueno así entonces seguimos con ñandellara ñe sabemos que estamos todos los días de lunes a viernes reflexionando sobre la palabra de dios queremos seguir creciendo y sobre todo queremos que la palabra de dios inunde nuestro corazón llegue a nuestra vida y que nosotros desde ahí dejemos actuar a la gracia al espíritu del señor que nos tiene que ir cambiando poco a poco en la medida en que nosotros hacemos sintonía con el mensaje que dios nos transmite con este lenguaje propio de la biblia ciertamente que poco a poco dios también nos tiene que ir cambiando poco a poco dios nos tiene que hacer seres más espirituales más buenos volvemos enseguida con más ñandellara ñe hola muy buenas tardes la canción que les voy a presentar siguiente se llama regalo de amor de mauricio cardoso campus les quiero contar que es la primera canción que aprendí y me llena mucho me llena mucho la música y la aprendí con mi profe Lidio y quiero interpretarlas para ustedes y espero que les guste de todo corazón canto a la vida tengo que cantar un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti canta mi corazón su íntima canción por ti dulce amada mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser y eres en mi jardín perfumada flor gloria de mi edad mamogui parellu cuñata y mi roja y juazu eteba nereza pereru cohellu mimi ñan dereza pera halli anam beguemi atono etu bebuia su ete a pen de po minbi tajera biu cohellu mimi yabe nadie amo jamás como te amo yo ángel de mi vida tuyo tuyo siempre será este corazón que por ti delira eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser y eres en mi jardín perfumada flor gloria de mi edad mi edad mi edad mi edad ñan de yarañe e estudio bíblico modular informes al 0981-5050-36 taller los rostros femeninos de nuestra fe anima al padre víctor luis cabañas coach cristina garcía los sábados 9 y 16 de junio de 15 y 30 a 18 horas este taller es para formación de mujeres valiosas no lo olvides invita la parroquia y santuario maría auxiliadora ñan de yarañe e y maría auxiliadora te invitan este miércoles 23 de mayo a las 19 horas luego de la celebración eucarística a la gran serenata a maría auxiliadora compuesta en escena de la obra teatral de chiquitunga entrada libre y gratuita viernes 25 de mayo a las 20 horas venía a ser parte de la iglesia en salida celebrando la eucaristía en la comunidad de san francisco de sales varadero luego de la misa disfrutaremos del pirayeú a cargo de los pobladores de la zona y este sábado 26 procesión náutica y vehicular por las calles de asunción desde las 14 horas con bendición a todos los vehículos parroquia y santuario maría auxiliadora san cayetano comercial tu lugar de compras en luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontrarnos en facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas san cayetano comercial srl y sep se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos instituto superior salesiano de estudios filosóficos tombosco lo mejor en educación comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559 más información a nuestra página web www.icef.edu.py y así estamos volviendo de nuevo con Ñan de Yarañé ya nos encontramos en esta última parte de nuestro bloque de reflexiones yo siempre les quiero invitar porque estamos haciendo estos cursos a distancia en Yahshu Bepi en Yahshu Bepi en Yahshu Bepi a través de internet ustedes pueden hacer el estudio bíblico sin ningún problema yo siempre agradezco a todas las personas que me están ayudando sobre todo con su tiempo y con ese espíritu y ese deseo de hacer el bien de transmitir la palabra de Dios de dar a conocer y sobre todo de dar a conocer la palabra de Dios de buena forma de buena forma a la Biblia Bepi entonces lo que está por debajo entre líneas y para eso siempre se necesita la exégesis exégesis quiere decir extraer extraer y para eso siempre necesitamos de las ciencias auxiliares hay muchas ciencias auxiliares en la primera semana ya hemos hablado bastante la arqueología la literatura la lengua la historia todos estos elementos son muy importantes para que nosotros podamos dar un paso importante en el conocimiento del texto en el conocimiento después del lenguaje y sobre todo en el conocimiento después del mensaje va el agencia acuñandeña de Yara pe autor rupi ve lo que el autor nos dijo dentro de su historia o de lo que ellos estaban viviendo sea individual el autor o sea también un autor colectivo porque toda una escuela que nos enseña bien reflexionada pe biblia pe coñande ya yujua ni una coma no es que está puesta por ponerse nomás no por algo se puso y por algo que tiene el sentido profundo y bueno vamos a seguir entonces con esta última partecita nosotros quedamos en este versículo ya en que nos habla el versículo 3 pero del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de él ni lo toquen decíamos porque de lo contrario morirán a pe haya de curipe a la veneno o sea te quiere subrayar te quiere dar a entender ñandego la ñambo erogina ñandes siempre ya subraya y mi mandan jamarala ya subraya añandego ya subraya ñambo y penégrita ve porque justamente queremos que llamen la atención de esta manera el autor sagrado le está llamando la atención y le está diciendo si vos utilizas mal de la naturaleza si utilizas mal de aquello que Dios puso en tus manos ciertamente que ustedes morirán esto es lo esencial este es el elemento esencial y entonces ustedes no pueden quedar en esto de decir simplemente que nosotros podemos comer esto podemos comer aquello verdad porque es el árbol etcétera no no tienen nada que ver eso sino que aquí el mensaje principal que se quiere subrayar es la misma presencia de Dios en esa figura del fruto que es prohibido vos sos criatura vos nunca vas a llegar a ser Dios se dice pero la mujer entonces está preparada a esa huella la mujer no es que se cae ya en el primero de cualquier belleza y suña ojo y responde el asunto es que vos me estás queriendo engañar y de cierta manera la mujer bueno pero ahora viene el 4 hay gusto y una coña de película y esta narración maravillosa porque en el 4 dice la serpiente entonces dijo a la mujer no no morirán no no morirán vamos a quedarnos nomás aquí en el versículo 4 porque esto es muy atractivo muy interesante esto te quiere decir queridos hermanos que el mal nunca 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 a pesar de que vos en una primera reacción al mal vos le estás rechazando y estás diciendo no este es un espejismo entonces 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 hay que ser ahí mantenente en la lejanía amoyla se parapeto amoyla se muralla amoyla se defensa para que yo no cambie de esa mentalidad de lo que yo estoy convencido de cierta manera pero fíjense en el 4 dice la serpiente ahora vuelve a retrucarle a la mujer quiere decir que el mal no se calla el mal siempre va a insistir la serpiente que no se calla la serpiente que insiste o sea es la propia tentación es la propia naturaleza y esa serpiente entonces como dijimos hace rato tu propia conciencia también es lo que vos mismo estás viendo alrededor o tus propias cualidades donde leimos a donde vale tereí entonces la serpiente que está aflorando es la serpiente que te quiere engañar y entonces no es que porque vos una vez le venciste al mal entonces la serpiente ya se va a callar y nunca más ay perdón o moinguebe la huevo joven entonces llegan y ahí equivocás andás y oí que upea pegan de iri te la serpiente la serpiente vuelve a replicar en el versículo 4 la serpiente vuelve a decir algo pero ahora fíjense en ayaleta y ahora ya no le tira jondita ni una vez de nada con una cañón de nada y fíjate que le dice la serpiente ahora a la mujer no no morirán el 5 Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal aquí está este es el caracú de nuestra columna que decíamos hace rato de las dos columnas esta es la segunda columna capítulo 3 versículo 5 del génesis elemental porque esta es la verdadera tentación queridos hermanos y esto es lo que nosotros después le llamamos también el pecado original pecado de origen peñepruná gui boiñan de ya peñepruná y tape boiñan peñepruná pecado de origen origen original o sea pecado de marca ya llueve ya pealame marca nacemos de esta manera pero vamos a ver entonces que va a significar ese pecado de marca o pecado original cuando la serpiente en este versículo 5 Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos primera tentación lamboi siempre nemoise porque es el mal siempre nemoibaise penerapillandie nemoibaise viste que es un pecado entonces de relación primera cosa pecado de relación mani nemoibaise nemoibaise con tu mismo creador es decir no reconocer la fuerza el poder no reconocer que él es tu creador y entonces te quiere poner mal y te quiere decir que es la culpable Dios sabe Dios sabe que cuando ustedes comandan se le abrían los ojos a ustedes como que diciendo y entonces y ahora no permiten prohibición por no por no que la peúina porque peajo está en contra de él mismo o sea en contra de Dios entonces ahí llegó y después y después le dice además que se les abrirán los ojos ustedes serán como dioses con reflexión con reflexión y gusto véndema porque aquí estamos llegando al elemento del caracú el ser como dioses que significa el ser como dioses seguramente que nadie de nosotros un día amaneció y se miró al espejo y dijo se tocó así las manos y dijo llegó diora yo soy un dios había sido no sino que siempre estamos dentro de la simbología dentro de una narración mitológica que el significado primordial es esencial para nosotros y cuando le dice que ustedes serán como dioses no se refiere entonces al ser dios como tal sino que le está diciendo justamente o sea nosotros nos damos cuenta que nosotros somos seres limitados vean o si no la añade realidad nosotros somos limitados pero sin embargo la tentación te hace pensar te hace entender que estas cualidades y riquezas con las que dios te ha dotado entonces y vos te crees un dios como les dije seguramente que nadie pensó y dice yo soy dios verdad pero sin embargo en nuestras actitudes muchas veces nosotros prescindimos de dios ser como dioses significa en bol que venían de llara entonces les invitamos a todos como siempre aquí en el santuario María Auxiliadora con el grupo que nos apoya para que nuestros cursos bíblicos puedan seguir estas son clases presenciales los lunes los miércoles los jueves y los sábados los lunes miércoles y jueves en horas de la noche de 8 a 9 o sea 21 y 15 de 20 a 20 y 15 y los sábados de 8 de la mañana a 9 y 15 de la mañana son momentos de reflexión y sobre todo de inducción para que podamos ir entrando y después llevar nuestra propia tarea y nuestro propio estudio y ahora me despido de ustedes en este día y les dejo la bendición del señor para que estemos fuertes siempre contra toda tentación el padre el hijo y el espíritu santo amén hasta aquí ñan de llara ñe estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas doctor en biblia este programa fue presentado por San Cayetano Comercial Yerra Vamate Campesino Parroquia y Santuario María Auxiliadora Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito ¡Gracias por ver el video!